Hay un abogado allá en Culiacán y lleva el apoyo del I. Guzmán Dicen que es el cártel que mueve bastante y guía al enemigo Les hace un desmadre Dijo un colombiano allá por Bogotá, saludeme al güero de Culiacán Se va de trajes y a Panamá baja, pero por Brasil se va y se relaja Se elevan las noches con música en vivo Recuerda a su hermano con mucho cariño Hoy porta sus armas que hace un tiempo atrás En varias ocasiones se oyeron tronar Mi compadre Marcos, el doce del charco, igual compameño les mando un abrazo Siempre en gatillo está Jaime y Jorquillo Y hasta California Mi compadre Marcos, el doce del barco, igual compameño Coritas, billetes, fiestas con los jefes La plaza es la misma de los sinaloenses Soy el güero lobo y soy de Culiacán Yo soy de negocios, no soy de pelear Pero no me rajo, por algo la pago Y al que se ha rimado Ha escuchado el relajo